Grupo de Oro Presenta Fausto entiende, la educación no se vende Fausto entiende, la educación no se vende En protesta al cierre de algunos planteles del telebachillerato, estudiantes y trabajadores de este subsistema Han bloqueado la circulación en la salida a Pátzcuaro, por lo que han complicado la vialidad al sur de la ciudad De manera paralela, otro grupo ha arribado al Congreso del Estado Donde piden audiencia con los integrantes de la Comisión de Educación Por su parte, Miguel Núñez Torres, Secretario de Educación Sindical del Telebachilleres, comentó Estamos aquí porque la maestra Teresa, el exdirector Carlos Ruano, está tentando contra la educación del Estado Y creo que eso no lo podemos permitir, ni nosotros, ni ninguno de la sociedad Y creo que la sociedad debe entender esta parte Están cerrando telebachilleratos, donde tenemos una matrícula de 200, 250 alumnos Sin importarles las comunidades marginadas a las que vamos nosotros De lunes a viernes a ejercer nuestra profesión como asesores Los manifestantes han advertido que no cesarán acciones hasta no ser restituidos en su cargo Y se mantengan abiertos los 84 centros que determinaron cerrar Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín